El mapa se entrega esta noche y es nuestra oportunidad de robarlo. Sin él jamás encontraremos la estrella del deseo. ¿La estrella del deseo? Entonces sí existe. Esa estrella concederá un deseo. ¿Un deseo? Piensen en lo que significa para nosotros. Nueve vida. Eso. Bueno, la verdad no veo por qué teníamos que contratar al gato con botas. Porque nadie le roba al gran Jack Horner. Jack Horner no.